Hola amigo bienvenidos a tu canal preferido de la mejor información de animales en todo el mundo. Hoy como en otros vídeos, daremos los tips exactos y puntules del cómo deber educar a tu cachorro Doberman para la vida tranquila y sin problemas más adelante. Y esto empieza así. Si tú estás interesado en Doberman es como una raza de perro de guardia. El Doberman es una raza relativamente nueva, creada en Alemania por Karl Doberman, hace unos 150 años. Él quería una raza de perro inteligente, leal, y que pudiera ser fácilmente entrenado como un perro guardia. Así que si quieres un Doberman bien entrenado, necesitas concentrarte en su entrenamiento desde que es un cachorro. Esto es un punto importante. El Doberman es una raza de manada, y se guía por el instinto del líder. Esta es la razón por la que tu cachorro Doberman va a tratar de complacerte, ya que te considera el líder. Este es el momento en el que tienes que impresionar la personalidad de tu cachorro para que sepa que eres el macho alfa de la manada. Hablemos ahora del entrenamiento. El entrenamiento del perrito debe comenzar a las 6.7 semanas de edad. Ha tenido todo este tiempo, desde el nacimiento de los cachorros, para que el cachorro te reconozca instintivamente, también se ha destetado. Si tocas al cachorro y le hablas le haces entender que quiere su bienestar. Él puede empezar a ladrarte y saltarte encima como una manera de que aprecies y lo lo reconozcas como un miembro de la manada. ¿Considerarías que un bebé humano tiene las capacidades intelectuales, físicas y mentales de un ser humano adulto, completamente crecido? Si la respuesta es no, ¿por qué deberías considerar que un cachorro Doberman tenga la misma inteligencia y fuerza física de un Doberman adulto? Así que, trata al cachorro de la manera que lo harías con un bebé humano. No le grites o asustes de ninguna manera. Es tu trabajo moldear al cachorro tus propias necesidades, a través de una formación adecuada. ¿Cómo evitamos que nuestro Doberman deje de morder todo en casa? Recuerde que el Doberman es básicamente un perro guardián. Eso hace que quieran probar sus dientes en cualquier cosa que ven. Además de esto, los cachorros Doberman van a empezar su dentición temprana y es por eso que van a comenzar a masticar todo en cuanto cumplen de 2 a 3 meses de edad. Aquí dejamos algunas maneras fáciles en las que puedes alejar a tu cachorro Doberman de la masticación. Primero asegúrate de que tu cachorro Doberman no se aburre. Un cachorro inactivo puede tener un montón de tiempo para sentarse y masticar, pero si se mantiene ocupado durante todo el día, hace ejercicio y corre alrededor e interactúa con otros miembros de la familia. Tendrá menos tiempo para ser destructivo. Luego mantén un elemento para masticar. En el momento en que su cachorro empieza a masticar cualquier elemento indeseable, dígale no con firmeza. Esto lo va a entrenar para aprender la palabra de comando no. Ahora sustituya ese elemento en particular con el artículo que le tienes para masticar. Te lo agradecerá cuando reconozca el artículo correcto y lo mastica. Al ser un perro inteligente, va a entender la diferencia entre un buen perro rápidamente. Otros comandos básicos son ven, siéntate y quédate. Debes enseñarle la orden de plaz. ¿Qué significa bajo? Cuando tu doberman esté sentado. Para eso debes ponerte a su lado, coger un trozo de comida y guiarle con tu orden y con la comida hacia el suelo con el movimiento. Lo normal es que tu perro siga con su mirada y su hocico la recompensa hasta que llegue a estar totalmente en el suelo. Cuando esto ocurra, dale su premio. Probablemente tendrás que repetirlo muchas veces, pero lo conseguirá con constancia. Tu perro deberá quedarse en esa posición hasta que lo liberes con la orden de acuerdo. Repite de nuevo la palabra bajo para que siga recostado hasta que le indiques lo contrario. Para conseguir que se levante, debes dar la orden de acuerdo en un tono diferente, alegre, activo y optimista. Así culminamos estas recomendaciones, espero lo pongan en práctica a mi, me sirvió. Y muchos amigos de YouTube, sé que te gustó el video, ya sabes, dale like y comenta. Gracias. Suscríbete ya y comparte. Gracias.